Hello amigos, hello familia, ¿cómo están? Yo soy Eloso050 y en esta ocasión les estoy enseñando material del canal MadHunterChannel al cual le estoy dando todo el prestigio de su trabajo y le estoy reconociendo su trabajo por el cual estoy yo tomando de su video esto pero es propiedad de MadHunterChannel. Bien dicho lo anterior, estoy viendo este video y quiero decirles que dentro de esta caja que tiene un individuo que ahorita van a ver, tiene la colección más completa de autos Ferrari de Hot Wheels estos autos hoy por hoy están bien valuados y están muy altos, de hecho los están acaparando en todos lados si tú tienes autos Ferrari dentro de estos case o dentro de las burbujas, consérvalos porque están a la alza el señor no sabe lo que tiene en las manos y MadHunter muchísimo menos, vea lo que les dice aquí él está tratando de decir que los autos no valen tanto más y en cambio si valen porque Ferrari dejó de hacer una colaboración con Hot Wheels porque precisamente los Hot Wheels no estaban pagándole los derechos que quería Ferrari por cada logotipo de Ferrari, o sea por este caballito que está aquí quería que Hot Wheels le pagara un dólar y los autos Ferraris tienen más de cinco slogans de Ferrari incluyendo el nombre como Ferrari por la parte de abajo, los emblemas de enfrente, el emblema de atrás, las de las puertas y muchos de ellos a veces tenían hasta un emblema en la parte de abajo del auto entonces por esa razón los autos Ferrari ahora son muy cotizados los Hot Wheels Ferrari porque ya no lo están haciendo, se pelearon para siempre, no van a colaborar nunca pero este señor desconoce, por eso es que yo siempre les digo que es importante que ustedes siempre estén atentos de qué es lo que tienen, investiguen los carros, investiguen las piezas porque si no llegan personas como MadHunter que bueno, él está haciendo su trabajo yo no quiero criticarlo ni mucho menos, pero no saben lo que tienen en las manos él es el individuo que no sabe qué colección tiene, se dedica a coleccionar autos para ustedes amigos que coleccionan autos, que les gustan los autos a escala yo les recomiendo que de verdad hagan lo posible por analizar cada uno de sus carritos si los tienes en blister, o sea, los tienes como nuevos, perfecto, que bueno pero hay Ferraris que valen muchísimo más por las llantas de goma o también por la pintura Spectrum Flame, que son bien raros como el Enzo Ferrari, que han hecho muy pocos y a veces son producciones que no tienen, vamos, no hacen tanto tiraje voy a seguir con el video, solamente voy a poner algunos extractos dándole el reconocimiento al trabajo de MadHunter Channel en el cual estoy tomando este video y este audio en las manos de este hombre tiene un carro que es uno de los más cotizados ahorita en el mercado ahorita lo van a ver, si tú lo ves, por favor, tómalo, consérvalo yo no recomiendo que lo abras por el momento pero si te quieres dar el gusto de abrirlo, encontrarlo y abrirlo, adelante porque estos carros dorados que hace Hot Wheels son bien raritos así es que lo vas a ver y con esto voy a terminar el video no pude, error tengo que volver a hacerlo, este es vean este vean que hermoso carro, este lo he visto error, ese carro ahorita en el mercado vale aproximadamente 150 dólares un carro que hace unos pocos años atrás, hace 5 o 6 años estaba en el Walmart colgado en los aparadores así es que señores, por favor, hagan caso a lo que les digo sin más por el momento yo soy el oso 050 tomé este video de MadHunter Channel al cual yo le reconozco su trabajo y lo he tomado prestado y no lo he puesto literal con este fidelidad en audio y lo he pausado como las políticas de YouTube lo dicen pero si quieren verlo, como no los invito a que vayan a su canal de MadHunter Channel suscríbanse a su canal de MadHunter Channel y podrán ver algunas de las cosas que él comparte porque también se dedica a los juguetes antiguos sin más, yo soy el oso 050 que estén muy bien hasta pronto amigos